Hola Ana, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco por qué has escogido este cuadro. Bueno, me gustó porque aquí el artista pintó en cuatro figuras diferentes y con distintos estilos a su mujer y como el tema que yo proponía eran las múltiples facetas de la personalidad, este cuadro me pareció que servía para ello. Cuéntanos un poco lo que falta. Pues lo que falta, la primera es más divertida, más familiar en casa, con una ropilla corta que puede ser ropa interior, con un delantal. Más joven también. Más joven y sobre todo divertida. La siguiente es como haciendo una sátira del papel masculino. Va con un pantalón corto, su chaqueta verde que se ve ahí el codo, fumando con una gorrilla y luego ya tenemos estas otras dos que son imágenes completamente diferentes. Yo añadiría incluso que la tercera figura que falta, que es la figura de la masculinización de sí misma, en realidad es una imitación de su marido y era un poco la caricatura de su vida en pareja. Y curiosamente, y es por lo que yo creo que te ha llamado especialmente la atención, ya me dirás si es que sí, es por quizás esta figura tan rectilínea y un poco muerta, un poco sin expresión, con la expresión de una marioneta, de unas manos caídas que le faltan como unos hilos, da la sensación de estar maquillado por las circunstancias, maquillado por la… O quizás quiere mostrar una expresión como muy estirada, muy de dama bien. Sí, muy agria por la sociedad también. Y quizás también era lo que quería mostrar con las cuatro imágenes. Aquí más natural, ahí como más debería verse en sociedad, incluso la expresión. Y de hecho, ¿no te parece a ti que el rostro de la figura alta es una máscara? Es el gesto de presentarse en sociedad como una dama. Es satirizando completamente lo que se vivía en esa época, entre guerras. El rol social, ¿no? El rol social, sobre todo. El rol social, sobre todo.